Ojalá que vuelva el dinero al banco que ha bajado la tasa de interés Para que el banquero no sufra tanto, pidamos de Alemania un rescate exprés Ojalá que vuelva el parme, rescátame y oprímeme más fuerte Pero no dejes que me quiebre así, yo pagaré con el impuesto que es De cada español y que se hundan ellos y no yo Pero rescátame Yo quiero tener cuarenta millones y a un banco suizo poder ingresar Yo quiero tener cuarenta millones y acogerme a la amnistía fiscal Yo soy tesorero, te doy sobres con dinero No importa que no declares porque es dinero negro Yo soy tesorero, me juego la amnistía por ti Si investigo un peli sobre un tangari, hago chas y aparece imputado Era feliz en su matrimonio porque la infanta tenía un gran patrimonio Desde hace ya unos cuantos años Se escribe emails con un extraño Donde explicaba en términos reales Cómo desviar fondos a paraísos fiscales Quien fue un tierno perfecto, dime quién era Y ahora el vale impuesto es de Ginebra Quien cada nueve de noviembre y de forma muy discreta Recibía un fajito de billetes violetas Bárcenas, ¿cuánto te sobra? Y pagarnos al que venga Dejarnos un sobresuelto en vez Ay, 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 tú te hiciste tesorero Ay, 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 pa' cubrirnos el dinero Ay, 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 yo declaro mis ingresos Ay, 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 eso no es dinero negro Por debajo de la mesa Luis me daba una chiquirrilla Antes de ser presidente Y desde hace un tiempo atrás Y es que no sabes que era para subsistir que con mi sueldo no podía yo cubrir mis gastos y mis viajes y tantas propiedades lo justo pa' vivir y es que no puedo estar sin Luis te estoy robando claramente pero no quiero que se interprete así quisiera que lo comprendiera sobre el corte que necesita el país y tienes que callar, lo tienes que asumir no digas nanay, 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 nanay se rumorea que el rey don Juan Carlos echó al aire alguna cara que se iba de cacería y no hablo de elefantes a vos Juana, Doña Sofía le ha dicho enfadada la próxima vez que te acerques a una rubia alemana empresaria y burguesa que sea la Merkel si vas a seguir jodiendo jode a quien nos jode que sea la Merkel jode a quien nos jode que sea la Merkel que la monarquía no sea tan inerte jode a quien nos jode que sea la Merkel ¿Quién eres? ¿Rajoy? ¿Qué vienes a buscar? ¿A Luis? ¿Ya es tarde? ¿Por qué? ¿Por qué ahora mismo estás sobrando en este país? Por eso vete y olvida mi voto, mi fe y mi confianza que ya das pero que estás de vergüenza es mi reforma estructural vete que con tus medidas has dejado a España metida en la mierda y en 2015 cambiará vete con tu corrupción y tu equipo de mafia a contar tus cuentas y sé coherente, lárgate si es que te queda conciencia y digna tal menos a dar la cara en las comparecencias olvida tu cargo que aquí no queremos tu ruido y prepotencia lucha el 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 los el el